Si oye una canción que hace suspirar Bienvenidos un día más a mi canal La belleza está en el corazón Ya estoy otra vez aquí de vuelta Estoy grabando el vídeo precisamente hoy 17 de marzo Que hoy es St. Patrick's Day Mi santo Y hoy justo es el estreno de esta película tan preciosa de La Bella y la Bestia Que es mi favorita desde pequeña Porque tengo fotos de los disfraces que me hacía mi madre desde chiquitita Y como he seguido creciendo Y me crecían por los pechitos, las caderas y esas cosas Mi madre me hizo hace unos años otra vez el disfraz Puedo enseñar entero porque me falta el cancan Aquí tengo la muñeca que diréis que que cutre que no la he sacado ni de la caja de cartón La tengo de castigada Pero es que no me apetecía porque la tengo guardada en su cajita para que no me coja polvo Y bueno aquí tengo la rosa Que ahí no está todavía acabada Pero os voy a enseñar ahora como se hace Y como he recreado mi maquillaje de La Bella Que como veis es súper sencillo No tiene vamos ninguna dificultad Y lo único la peluca Que si os acordáis es la de rockera Del vídeo que hice de Aliexpress Es una mierda Es una mierda porque tener que poner horquillas Para poder hacerme este poquito de huevo Como veis no me he podido poner ni el típico lazo amarillo que lleva La Bella Porque es que se me desmoronaba toda la peluca Y tengo todo lleno de pelos Y es asqueroso y se me ve el sujetador Voy a enrollar mucho más Este es el primer vídeo que grabo desde que me ha pasado lo que me ha pasado Los que me seguís por redes sociales ya lo sabéis Los que no me seguís por redes sociales Bienvenidos a esta que es mi casa, mi canal Me podéis seguir, os lo dejo todas las redes abajo en la cajita de información Es el primer vídeo que grabo desde que me ha pasado todo lo de socio No estoy feliz ni mucho menos Pero bueno, muchas ganas de hacer este vídeo Se lo quiero dedicar Obviamente no sé dónde está Si en el cielo de los perros o dónde Pero se lo quiero dedicar a él Porque tengo que ir para arriba Y esta es la única manera de la que lo puedo conseguir Hablando con vosotros Haciendo llegar mis sentimientos y mis cosas a vosotros Y por supuestísimo agradeceros muchísimo Todo el cariño que me habéis dado Y todos los mensajes que me habéis mandado Así que venga Que como sabéis me encanta hablar Y no me quiero enrollar mucho más Y os voy a poner No sé si primero el de maquillaje o el otro Pero el que sea Venga, dentro vídeo, ya Lo primero vamos a preparar un poco la piel Y después voy a empezar con los ojos Así que me voy a aplicar un primer Y después voy a empezar poniendo Una base para fijarla de color beige Voy a poner un tono anaranjado por todo el párpado Y luego encima le voy a poner un marroncito Así un tono piel Con un tono marrón oscuro Voy a delinear la línea inferior del ojo Y también la línea superior Para marcar un poquito más la zona de las pestañas Y también la línea inferior del ojo Y también la línea inferior del ojo Ahora ya vamos a pasar al resto del rostro Y como siempre pues tiene que estar Juanmita molestándome Me ha dejado la puerta abierta Y está entrando un frío Ella lleva un poquito de colorete así como rosado Y el labio un poquito entre rosa y rojo No es que la bella se hiciese contouring ¡Ah! Quiero desmarcar un poquito las facciones ¿Vale? Por hacer un poquito Darle un poquito de forma a la cara Vamos Vamos a fijar todo bien Y a sellar Para que no se nos hagan pliegues Ni cosas raras Voy a marcar un poquito En polvo también Guardarle un poquito de forma El rostro Que yo he elegido uno Rosa que tengo muy clarito Porque ella lleva así como un poquito de rubor Como que le da corte Ver a la bestia y tal Ya no lo he hecho Porque realmente no me ha dado la gana Pero obviamente No me he super pegado las pestañas Porque me las voy a quitar ahora después Cuando pegáis la pestaña Podéis si queréis trazar una línea Con eyeliner negro Sin llegar a hacer eyeliner Porque ella no era tan moderna O con un tono marrón Para que no se note mucho Lo que es Donde va pegada la pestaña Que obviamente Pues llevo una pestaña pegada Entonces A mi no se me nota mucho O creo que no se me nota Por ahí no se si se verá Yo mirándome al espejo No se me nota mucho Pero Le podéis repasar Pues eso Le podéis dar un poquito Hacer una línea Que lo tape un poquito Con marrón o con negro Como salga del higo El labial que yo he escogido Es uno así como Entre rosa y rojo No se que color sería ese Pero a ver Me voy a acercar aquí Para que lo veáis Se me olvida ponerme Un poquito de vaselina Pero no pasa nada Voy a poner este tono De Catrice Que es el Ultimate Colors 440 Este Me lo doy a toquecitos Bella y bestia son Con el pelo rosa Estoy lindísima Va a ser la bella Y así es como quedaría El maquillaje de la bella O eso creo yo O a mi me lo parece Voy a comprobarlo Ay que da el reflejo Bueno si A ver como está ella Con boca de pez Nos parecemos Me encanta Bueno ha llegado el momento Viricomanía Y os lo iba a enseñar Puesto todo en una mesecita Así que quedara muy guay En esta mesecita blanca Y tal Pero como no tengo manos Y tengo que estar sujetando La cámara Pues no puedo hacerlo así Así que lo voy a enseñar Desde cero Pero aquí Explicándolo aquí De tu a tu Lo primero que vamos a necesitar Como veis aquí Antes tenía puestas dos luces Estas las compré en Primar Y me costaron 2,99 O 2,50 Tenéis una tira muy larga Como veis Y en el otro extremo Pues viene lo que es La parte de Donde se pone la pila La urna esta O como se llame Yo la he comprado Es de cristal Así que hay que tener Mucho cuidado Y lo peor es que Como se ve el reflejo Pues se va a ver Todo el rato así Pero bueno He comprado en Ikea Ha costado 12,99 O 12 con algo O algo así Y bueno Como veis La parte de abajo Es de madera Así que tenemos que hacerle Un agujerito Vale Un agujerito Que sea más o menos El diámetro de grande Pues como El tamaño de la rosa Que vayáis a comprar Y tenéis que pensar Que tenéis que meter Este cable Que va con todas las bombillas En este caso Yo le he hecho Una ranurita Hasta Hasta el filo Para que se pueda Poner el cable Y lo puedas apoyar En una mesa Sin problemas De tenerlo aquí Y que luego coge Entonces Esto es muy buena idea Para que lo hagáis así Una vez que hayamos pasado el cable Lo primero Lo que os digo Más o menos Cortáis la rosa Como queráis que sea de larga Obviamente no puede dar En el techo de la urna Y si os fijáis En la película La rosa está un poco torcida Porque obviamente Como no se sabe Lo que va a pasar con la bestia Pues se van cayendo los pétalos Así que bueno Yo la voy a torcer Lo que pueda Ahora os voy a enseñar a hacerlo Pero yo ya luego La voy a tener hecha así Por arte de magia Estoy tapando ahí a la bella Pero no pasa nada Pues eso La dobláis un poquito Le podéis quitar hoja Le podéis La rosa que yo he comprado Es esta Que me parece que ha costado Dos euros o así En el al campo Una rosa normal Pero que tenga bastante pétalo Para que sea bonito Entonces la dobláis Y luego ya tenéis que enrollar Las bombillas Lo que queráis En este caso Es muy largo Lo que puedo hacer Es Enrollar La parte final del cable Y todo esto Bajarlo para abajo Voy a hacerlo en un momentito Y ahora os lo enseño Bueno pues como veis Ya la tengo preparada La he torcido un poquito Y para torcerla Aunque se tuerce fácilmente Pues al ir enrollando El cable este Como que se va quedando Más duro Y lo podéis moldear Un poquito más ¿Vale? Como os he dicho Como os he dicho ves Yo he enrollado Lo que creo suficiente Porque si no me parece Como que son demasiadas bombillas Todo lo que sobra Entonces si lo enciendo Ya no tiene tantas Bueno no se ve súper bien Las luces Pero está encendido ¿Vale? Y luego la parte que sobra Por lo que os digo Eso se puede quedar Le podéis hacer un rollito Y enrollarlo Lo podéis poner hasta aquí Y esta parte de aquí Pues si lo ponéis en una mesilla Pues tiene que quedarse Arrastrando O lo que sea Lo hacéis un rollito Y lo escondéis Yo voy a coger otra rosa Porque compré dos Y no sé dónde porras está Para quitarle pétalos Y dejarlos pegados Bueno pegados o sueltos En la parte de abajo Podéis comprar pétalos sueltos Pero yo quería que fuese El mismo color exactamente De la misma rosa Así que vamos a arrancarlo Lo suyo es que lo peguéis Para que se quede siempre así Porque es como en la película ¿No? Que se van cayendo los pétalos Entonces los podéis poner ahí Si creéis que son muchos Pues solamente ponéis uno O lo recortáis O hacéis lo que os dé la gana Pues eso así quedaría La rosa en mi caso Yo la voy a dejar ya montada Ya que la he hecho Es una cosa que me gusta bastante Además siempre he querido tenerla Y nunca me ha dado por pensar Joder voy a hacerla yo Siempre era como ¿Dónde puedo comprar la urna Esa redonde? Cuando la vi en Ikea Que me lo dijo por cierto Una chica Una de mis seguidoras Por Instagram Y te lo agradezco muchísimo Que ya sabes que me puse contentísima Cuando me contaste que estaba allí Y fue decírmelo Y dije Tengo que hacer el vídeo Tengo que hacer el maquillaje Tengo el vestido Tengo que aprovechar para todo Yo en mi caso Como ya la voy a dejar hecha Pues voy a meter por aquí Una fotito de socio Como para que siempre Este iluminado Y que mejor que con una rosa Si la hacéis vosotras Me podéis etiquetar Me ponéis ahí El hashtag Patricienta Y yo ya me fijo En todo lo que hagáis Pero maquillajes En todo lo que queráis Como si os queréis hacer una foto En el espejo de vuestra casa Hasta aquí El vídeo de hoy Ya se ha terminado Espero que no se haya hecho muy largo Porque la verdad Es que primero hablaros Segundo enseñaros el maquillaje Y tercero enseñaros lo de la rosa Pues eso Que al final Por mucho que quiera cortar No puedo Y simplemente lo que quería Era entreteneros un ratillo Porque supongo que Ni os vais a disfrazar de bella Ni os importa mucho El maquillaje Así que nada Que espero que os haya gustado Voy a intentar Seguir haciendo vídeos Seguir aquí con vosotros Cada semana Pido perdón por no haber estado En todo este tiempo Pero bueno Ya hablaré más tranquilamente Como dije Ya grabé un vídeo Con socio y tal Ya lo subiré tranquilamente Cuando esté un poco mejor Y tal Nada Y os contaré cositas Que sí que os quiero contar Y me gustaría hablar de ellas Por aquí Un poco De manera Más personal Y que nada Que como siempre Es que yo no sé por qué Me enrollo Bueno Que eso Que no os olvidéis de suscribiros A mi canal Que cada vez somos más Pero yo no sé qué pasa Que luego Por Instagram Pues muchos no me habláis Muchos no me decís nada Y yo lo que quiero Es hablar con vosotros Que ya sabéis Bueno Las que me escribís Ya sabéis que siempre os contesto Y ayudo en todo lo que puedo Menos estos días Que estoy así un poco más Para allá que para acá Pero siempre intento Estar ahí al pie del cañón Así que eso Que os suscribáis Que le deis a me gusta Si os ha gustado el vídeo Y que nos vemos muy muy pronto Con muchísimo cariño Un beso enorme Esto es un Esto es un incordio Y se cae todo el rato O sea Tengo el largo de sujetador Aquí abajo ¿Vale? Tengo las tetas en pamplona Y las orejas Se me van a quedar Como un auténtico duende Porque es que ¡Ah! No sabéis lo que aprieta esto ¡Ay! Que me di ¡Ay! Que me pillo el pelo Si es que esta peluca Es horrible Pero es que con el pelo rosa No me queda bien el amarillo Ya llega bella Ni no no Y así es bella Recién levantada Esta es la realidad No os penséis Que ella va Peinada todo el día Lo que pasa Que cuando tiene que salir a actuar Pues Se hace otras cositas Pero vamos Que tiene el flequillo largo Y luego hay veces Que se hace la raya en medio Según la de ¡Ay! Madre mía Que paleta Ya viene bella Ni no 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 La más bonita del lugar Ni no 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 Ni no ni no ni no no Ni no ni no ni no ni no ni no Tengo el sujetador Por los pies Oye que a bella También le gusta hacerse moños Mira que bien que me queda Pues la peluca esta No te creas Si no tuviera tanto brillo Tampoco está fea Soy la nueva bella Ni na 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 Es que ahora llega la hora de la lectura Entonces cuando leo Que voy a la biblioteca Y paseo por el pueblo Me hago una coleta Y luego hay otras veces Que me hago moño Y aquí tenéis a bella Cuando va a comprar al rastro Porque es que ella va al rastro también Va al rastro los domingos Y se hace una coleta de lado Y aquí tenéis a bella Cuando se va al gimnasio Con su moño Porque ya va al gym A ver por qué os creéis Que tenéis los cuerpos Haceos esas curvas La cintura sí Luego las caderas Los prechotes Pues por eso Porque va al gimnasio Va al gym